Las hojas de romero son una fuente de vitaminas, aminoácidos esenciales y minerales. Además, su aroma es un gran estimulante para el cerebro, sobre todo para mejorar la memoria. Suscríbete y dale clic a la campanita. Una de las claves para tener una buena memoria es una alimentación saludable que le proporcionen al organismo los nutrientes esenciales para funcionar adecuadamente, tanto a nivel físico como mental. La memoria es la función del cerebro que nos permite registrar, conservar y evocar experiencias. Esto ocurre como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas que crean redes neuronales. Cuando alguien memoriza algo, pero después lo olvida fácilmente, es lo que se conoce como falta de memoria. Y para reducir el riesgo de padecer de estos problemas neurológicos, la alimentación es la clave. El romero, de hecho, no puede hacer todo el trabajo. Necesita de un aliado y es que, junto con las almendras, son un suplemento natural perfecto para beneficiar al cerebro, ayudando a mantener la memoria en buen estado. Beneficios del romero El olor del romero ayuda a mejorar el desempeño mental. Además, podría aumentar la velocidad y eficacia con la que la mente procesa la información. Estudios revelan que oler romero aumenta la memoria entre un 60 y 75%. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Es decir, el romero te ayudará a recordar el pasado fácilmente. También te fortalece la memoria para no olvidar cosas tan simples como hechos cotidianos, fechas, tareas o lugares en que se dejan determinados objetos, entre otros recuerdos importantes. Beneficios de las almendras Este fruto seco contiene fenilalanina, sustancia que ayuda al cerebro a producir dopamina, adrenalina y noradrenalina. El consumo frecuente de almendras ayuda a mejorar la memoria y evitar el Alzheimer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En una taza bien caliente, vierte una cucharada de hojas de romero frescas, cortadas finamente, y tres almendras ralladas también finamente. Tapa y deja que repose por 5 minutos, luego cuela en otra taza lista para ser consumida. Modo de uso Deberás tomar todo el contenido al instante. Si te parece desagradable, lo cuelas y le agregas una cucharadita de miel. Deberás hacer esto 3 veces a la semana. Recuerda que los beneficios se dan a largo plazo. Una vez que el organismo se conecte con esta infusión, mejorará tu memoria al 100%. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.